En la vida, todos usamos máscaras para distintas cosas. Para ocultar nuestro dolor. Para ganarnos el respeto de los demás. Para ser valientes ante la adversidad. Y yo, uso esta máscara para recuperar mi vida y el amor de mi hija. Aunque ella no sepa que soy su madre. ¡Novia negra! Ella es novia negra. Ellas son sus damas del horror. Y yo soy la presidenta de su club de fans. Y nosotras las vamos a hacer pedazos arriba del ring. Eso está por verse. Bueno, ya. Vamos arriba del ring a ver cómo nos va. Órale, pues. A ver si es cierto que eres tan buena. Una guerrera, una mujer valiente. Me ven contra las cuerdas, yo siempre seré fuerte. En la parte, la mujer valiente. ¡Adiós! Gracias.